Y esta semana, lamentablemente, la familia TUDENE perdió a alguien muy especial. Un maestro, compañero y amigo para todos los que elaboramos en esta gran empresa. En el medio lo conocían como Francisco Javier Sagún Campos. Nosotros, cariñosamente, nos referíamos a él como Parejí, Jarif, Chibermano o simplemente Sagún. Por más de tres décadas, su inconfundible voz nos hizo vibrar a través de los eventos deportivos más importantes del mundo. Y hoy, una vez más, como sólo él lo podía hacer, sin blancos y negros, un último gran color que nos volverá a inspirar. Te vamos a extrañar siempre. Gracias por tanto. Gracias por todo, querido Sagún. Son dos grandezas construidas a base de triunfos y de una historia que sus aficiones guardan con un orgullo a flor de piel. Los aficionados azules llegaron al Coloso de Santa Úrsula recordando, los más viejos, que en este inmueble, la máquina construyó algunas de sus mejores páginas. ¡Máquina excelente del fútbol! ¡Es campeón! Los aficionados americanistas recuerdan al llegar que el Azteca se construyó para darle hogar a un equipo que necesitaba de un estadio a su altura y que desde 1966 ha sido testigo de sus hazañas. Los equipos llegaron con la idea de jugar a tope el Clásico. Siguieron su calentamiento ante una tribuna que seguía poblándose indistintamente de camisetas del uno y del otro, incluso de los que no tenían nada que ver en el entuerto. Saltaron a la cancha los equipos, ya con una entrada bastante aceptable al estadio. Y el partido comenzó con muchos esfuerzos y pocas llegadas. Pero la suerte del primer tiempo estaba echada con la defensa americanista prácticamente dormida para pintar otra vez de azul todo el estadio. El panorama celeste se tornó negro. Y llegó el primer grito desaforado de la tribuna amarilla. Y en esta francachela de colores salió otra roja que prácticamente finiquitó el encuentro en favor del azul. El clásico se vistió de celeste que festejaba luego del silbatazo final. Hasta aquí llegó la aventura. Hasta aquí llegó la batalla por lograr una epopeya. Pero hoy se impone una pregunta. ¿Cuántas oportunidades se tienen en la vida de cazar un unicornio? Seguramente habrá más. Pero esas serán para otras cruzadas nuevas. Suscríbete al canal.